salud amigos bienvenidos al canal de colecciones esta es una nueva colección presenta el primero porque miren el precio increíble este precio 130 pesos nada más ni nada menos es un regalo a lo que están los precios de las colecciones 130 esta es una colección bueno vamos acá autos inolvidables argentinos años 80 y 90 continúa la colección autos inolvidables argentinos con los modelos de los años 80 y 90 modelos en escala 1 a 43 patentes originales de la época fieles reproducciones indicas y terminaciones de gran calidad y el primero el renault fuego gta max del año 1991 miren qué lindo lo conseguí porque que os quiero un gran amigo me lo guardó porque me imagino que éste van a quedar muy poco muy poco porque obviamente los amigos revendedores van a estar al pie del cañón bueno después mostramos la parte de atrás y mostramos la revista vamos a ver cómo es el vehículo la verdad este precio un gran precio por eso lo compré de ya desde ya digo no sé si voy a seguirla pero bueno el primero como siempre vale la pena por los precios tiene que estar todos este precio la verdad o bueno 200 pesos más o menos 550 los que están estas colecciones que es una locura a veces y seguir todas las colecciones también vamos a mostrar este auto entonces el reloj fuego gta max miren qué lindo color rojo rojo metal muy lindos si se puede se puede sacar de la base pero bueno estos detalles de dejamos miren qué lindo con las como decía y las patentes originales de la época del año en 1991 vamos a este costado ahí estábamos bien qué lindo que se ve qué lindo color qué lindo auto este qué lindo autos no fuego muy lindo acá dice fuego y también el vídeo ahí muy bien perfecto perfecto vamos a la parte trasera de este vehículo dice renault la patente 226 899 para jugar de la quiniela bien adentro se ve bien a ver por la parte de arriba con la que tiene la antena de acta el radio muy lindo ahí como se ve de arriba que bien que se ve que lindo que se ve lindo lindo el renault fuego gta max del año 1991 bueno no salen las puertas nada está lindo es un auto de colección es el primero la verdad vale la pena los que pueda conseguirlo por ese precio la verdad que sí por este precio calculo que que es interesante no vamos a ver lo que es la revista lo que trae esta revista a ver cómo viene la revista general son las de autos innovadores no está mal la revista pero vamos a que tal dos revistas trae bueno esto es lo que va a salir hasta entonces sería la publicidad de la colección este es el que salió ahora va a salir bueno que siguen son el forcierra el renault torino del año 81 el ranking pick up del año 89 le sigue el foro falcon gia del año 1982 el peushock 405 sr del año 93 el chévere silverado dlx del año 1997 el ford anus gtsp 5 del año 1989 estos son los primeros 8 que van a salir en esta colección no sé el precio del futuro pero calculo si dan a quinto y pico como lo están haciendo ahora o sea los primeros 8 que van a salir en los autos que han marcado nuestra infancia y juventud sigamos acá la historia reciente de nuestros autos es lo que es lo que va a traer muestra lo que va a tener la revista en cada entrega bueno este sería la propaganda la publicidad de esto y ahora vamos al auto 1 que es el auto en cuestión el reno del fuego es este gta max estamos en la revista está bien está completa con el interior fotos de interior bien tablero es la revista entonces del número uno de esta gran colección de autos inolvidables a este precio la verdad si pueden calculo lo van a poder conseguir varios pero que sí después no sé a cuánto se irá en línea revista me gusta la revista bien cumplir a completa fue sagrado fuego el fuego bueno bueno esto sería la revista en cuestión por el auto lo otro de la publicidad por ser el primero que viene vamos a ver entonces que trae en la parte trasera de este carretón Bueno acá están las fotos de todos los autos que van a salir una colección que te propone viajar en el tiempo con algunos de los vehículos más legendarios que recorrieron nuestras calles y rutas durante las últimas décadas del siglo 20 entonces dijimos el primero que salió cada reno en fuego él sigue el forciera gia de la línea 84 torino renault del año 81 y rankel pick up del año 89 acá ya están promocionando la segunda entrega es el forciera gia del año 84 pero no dice el precio en ningún en ningún lado dice lo que va a salir este segundo el número acá dice cada dos semanas una nueva entrega venta exclusiva en kioskos diarios y revistas por los 150 años de salvat bueno amigos no les debo esa el precio no no dice nada no dice ningún lado lo que va a salir no bueno amigos esto fue el primero entonces después veremos qué pasa gracias por estar suscribirse al canal bienvenido a todos nos vemos en la próxima saludo para todos i